Bueno, vamos a empezar la presentación. Bueno, la charla que va a impartir hoy a María Cardava, que ahora me imagino que ya se presentará más en detalle, no le quiero quitar el protagonismo, pero bueno, fue estudiante de Turismo y Administración de Empresa de la Universidad, tengo que decir que una gran estudiante, por lo menos en la parte que me tocaba a mí. Y bueno, como con muchos estudiantes, sigo su trayectoria por redes sociales y, bueno, ha orientado su trayectoria de forma tal que casa bastante bien con la asignatura que estamos viendo, Investigación de Mercados 2, con un enfoque cuantitativo. En su caso, pues relacionado con redes sociales, Consumer Insights, como sabéis que es compromiso o miedo de todos los años intentar traeros charlas que sean de interés para vosotros, aparte de lo que viene siendo la asignatura, puede ser un poco tensa y complicada. Y bueno, ahora voy a dejar con Ana María, para que se presente ella bien, comparta su pantalla y, a ver si me deja esto, y empiece la presentación. Así que dejo de presentar yo, pinto mi cámara y ahora empiezas tú ya. Perfecto. Bueno, pues encantada de saludaros a todos, aunque sea de manera virtual. Y antes de comenzar, bueno, pues dar las gracias a Franco por hacerme este espacio dentro de lo que es vuestra asignatura. También a todos vosotros, porque al final sois los que vais a estar escuchándome y a los profesores que también se han conectado del departamento. Así que nada, me hace especial ilusión poder hablar con vosotros hoy, porque como decía Franco, hace unos años yo estaba sentada en este lado de la pantalla. Y nada, espero que os parezca una charla interesante, me gustaría que fuese dinámica. De hecho, vais a ver que la manera de comenzar va a ser un poco atípica. De hecho, me presentaré incluso después. Y nada, vamos a ello. Como sabéis, el título de la charla es el poder de las redes sociales para detectar Consumer Insights. Y había pensado que lo más interesante de hacer al principio era conocer un poco cuál es el conocimiento actual que tenéis vosotros de todo este mundillo que, como sabéis ahora, pues está en boca de todos, ¿no? Que son las redes sociales. Hemos tenido un pequeño problema técnico con la parte del Cajut, entonces lo vamos a hacer un poco a la antigua usanza. Literalmente me he apuntado las preguntas en el papel. Y bueno, aquí sí que necesito que seáis un poco interactivos, que me contestéis, ¿vale? Y la primera pregunta que tengo para vosotros es ¿qué tipo de usuario sois en redes sociales? Y tengo cuatro respuestas. ¿Sois de los que chequeáis el feed en Instagram o en Twitter docenas de veces al día? ¿O sois de los que, bueno, estáis observando pero raramente interactuáis en redes sociales? ¿O directamente sois un poco de los que pasan, ¿no? De redes sociales, pues mira, no me interesa. No sé qué perfil tenemos hoy en la clase. Yo del perfil 1. Sí, ¿no? De chequear el feed. No sé, el resto, Franco, no sé si, es un poco complicado porque no sé si ellos pueden hablar, pero... Voy a poner el micrófono y a ver si queréis hablar alto, a ver si funciona. Creo que son todos del 1. Todos del 1, ¿no? Vale, yo también, o sea que no pasa nada, perfecto. Bueno, segunda pregunta, ¿qué porcentaje creéis que actualmente utiliza las redes sociales en España del total de lo que es la población? ¿Creéis que estamos en torno a un 60% de la población utilizando redes sociales o es más un 90, un 80? ¿Cuál creéis que es el porcentaje? ¿70? ¿70? ¿Algunos 80 otros? Muy bien, los de 80 estáis en lo cierto. Luego lo vamos a ver respaldado por distintos estudios, ¿no? Que coroboran estos datos, pero 80% de la población total en España utiliza redes sociales. No sé a vosotros qué os parece, pero es un dato bastante llamativo y luego vamos a ver la relevancia, ¿no? Que tiene de cara a estudios de mercado y sobre todo para las marcas, ¿no? De dónde van a extraer esa información. ¿Cuánto creéis que utilizamos las redes sociales en España de media? ¿Al día, Ana? ¿Al día, sí? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Cinco? ¿Cinco horas? ¿Cinco horas? ¿Ocho? ¿Pero por las redes sociales hay gente que tengo policía? ¿WhatsApp? ¿Bastante más? ¿WhatsApp entra en redes sociales? Sí, sí que entra. ¿Cuál es el problema? ¿Ocho? ¿Ocho horas al día? ¿Ocho más? ¿Seis? ¿Seis? ¿Ocho? Bueno, aquí sí que os habéis disparado un poco. Por ahora estamos en casi dos horas al día de media, ¿vale? Imagino que habrá gente que lo utilice ocho y gente que lo utilice menos, ¿vale? Pero estamos en torno a una media de aproximadamente dos horas. Esto sí que es verdad que sigue creciendo. Cada año lo utilizamos más. Cuarta pregunta. Y ya nos queda una más y arrancamos con la presentación. ¿Qué plataforma de redes sociales, ojo que aquí entra WhatsApp, creéis que es la más utilizada en España? ¿TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook? WhatsApp. Yo diría WhatsApp. Y después Instagram. Sobre todo la gente joven. ¿Vale? O sea que nos quedamos con WhatsApp y después, chicos, Instagram. ¿Instagram? Sí. Vale. Luego no os lo voy a desvelar ahora. Luego lo vamos a ver en las estadísticas. Pero vais bien, más o menos. Y por último, ¿cuántas cuentas tenemos de media? Es decir, un usuario, yo por ejemplo, ¿cuántas cuentas sociales creéis que podemos tener? Si tres, por ejemplo, Instagram, Facebook o Twitter. O si estamos ya hablando de, mejor, gente que tenga ocho cuentas, ¿cuál creéis que es la media? ¿Tres? Cinco. Vale, cinco. Pues mira. Yo siete ocho. ¿Ocho? Muy bien. Me gustan más los que han respondido al final siete ocho, pero luego también vamos a ver esos datos comprobados. ¿Vale? Bueno, pues esto ha sido un pequeño cuestionario para que yo me haga una idea de decir que estáis bien encaminados. Es un tema bastante de actualidad y veo que estáis bien informados. Ahora sí que sí, me voy a presentar rápidamente. Yo soy Ana María Cárdava, soy actualmente Account Executive en Digimind. Account Executive es estos títulos que nos ponen ahora siempre en inglés, pero bueno, básicamente soy responsable del desarrollo de negocio en España de la compañía para la que trabajo, que es Digimind. Y bueno, luego veremos un poco más qué es Digimind y qué es lo que hacemos. Pero bueno, en esencia, en mi día a día soy responsable de la gestión de clientes. Y como decía Franco, pues hace unos años fui estudiante en la Universidad de Alicante, a la que le estoy enormemente agradecida y me pasé unos años espectaculares estudiando el doble grado de Turismo y Administración y Dirección de Empresas. Y de hecho fue gracias también a los estudios en la Universidad de Alicante, que yo me apuntaba siempre a todo intercambio que podía, el Erasmus, estancias en el extranjero y demás, donde descubrí quizá esa faceta más enfocada al ámbito tecnológico. Yo estudié un año en Estados Unidos y allí sí que me matriculé en asignaturas que tenían un enfoque muy tecnológico, muy de Computer Information Systems y se daba una visión diferente al enfoque más tradicional, tanto de la parte de Marketing como de otras asignaturas. Y ahí fue donde dije, ostras, pues creo que mi carrera profesional la voy a enfocar más hacia este lado tecnológico, que como sabéis, pues ahora mismo tiene una proyección brutal. O sea que, bueno, el día de mañana que sepáis que el sector tecnológico ahora mismo está en pleno desarrollo. Y esta es la agenda que yo quiero trabajar un poco con vosotros hoy en esta clase. Por un lado, comentaros brevemente quiénes somos, aquí más a nivel corporativo, pero muy brevemente. Luego vamos a ver todo lo que son las redes sociales como fuentes de información. Y vamos a ver también los distintos retos que tenemos a día de hoy en lo que es el análisis de Consumer Insights. Luego también tengo preparado algún caso práctico para que veáis, pues, empresas reales, ¿no?, que hacen uso de la tecnología de escucha activa, que está al final sobre lo que va a girar la conversación de hoy en torno a toda la parte de Consumer Insights. Y luego también vamos a ver un poco la plataforma en vivo, lo que es la tecnología en sí, para que podáis haceros una idea de lo que es. Y luego tendremos la parte de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿quiénes somos? Aquí a nivel corporativo en Digimind somos precursores número uno de lo que nosotros llamamos la filosofía Insights Driven. Esto es que creemos en la data, en la data que sea accionable y que al final permita a la marca tomar decisiones de carácter estratégico. A lo mejor os suena un poco a chino, pero no os preocupéis que luego cuando avance la presentación vais a entender perfectamente todo lo que estoy diciendo. Bueno, somos una compañía de origen francés, tenemos los precursores en París y, bueno, como veis en el mapa estamos distribuidos un poco por todo el mundo, ¿vale? Yo concretamente empecé trabajando en las oficinas de Madrid, llevo ya dos años y medio aproximadamente la compañía y me he venido hace poquito a las oficinas en Barcelona. Y, bueno, desde España gestionamos tanto proyectos a nivel nacional como también internacional. Entonces, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué narices es todo esto del social listening? Que al final es en lo que estamos especializados en la compañía y en lo que hacemos. Hacemos social listening. No sé si alguno ya ha escuchado anteriormente este término, si tenéis alguna idea de lo que es, pero comentadme, ¿no? A ver si iráis con ello. No, nadie, nadie la primera vez que lo... No, nadie, nadie la primera vez que lo... Supongo que es estar pendiente de esa interacción que ocurre en las redes para, a partir de ahí, extraer datos y patrones para aplicarlos. Tal cual, tal cual lo has comentado. Al final, cuando hablamos de social listening nos referimos a la escucha en redes sociales entendida como la recopilación desde insights, tendencias, conversaciones que están ocurriendo en tiempo real a través de distintas redes sociales. Y, de hecho, tampoco lo limitamos exclusivamente a redes sociales, sino que también vamos a hacer un análisis en, por ejemplo, foros, en blogs, en medios online. Y, al final, todas estas plataformas de escucha, como es el caso de Digimind, lo que permiten a las marcas, bueno, pues, recopilar datos sobre lo que los consumidores están diciendo en relación, pues, ya sea a sus productos, en relación a sus competidores, si están hablando de manera positiva, de manera negativa, de manera neutral en relación a la marca y también un poco, pues, enterarse de qué se mueve dentro de su industria. Entonces, os podéis hacer una idea que a día de hoy lo que es la escucha y la monitorización de las redes sociales, pues, es una gran fuente de información, ¿no? Con, al final, aplicaciones infinitas. Lo vamos a ver después, pero vamos a ver que podemos desde detectar líderes de opinión o influenciadores. Vamos a poder hacer análisis de campañas de marketing. Vamos a ver, por supuesto, toda la parte más enfocada reputacional, ¿no? A gestión de crisis de comunicación. Y, luego, hay un foco muy importante que es justamente sobre el que yo os vengo a hablar hoy, que es toda la parte de análisis de Consumer Insights. Y, bueno, perdón, porque aquí estaba justo la descripción y he visto que me he quedado en la otra, pero, bueno, aquí es resumido, ¿no? Que, al final, el socialismo tiene que monitorizar la presencia de la marca en el entorno digital, tanto redes sociales como todo lo que es la web, ¿vale? Y, bueno, ¿por qué se ha vuelto todo esto de la escucha activa tan relevante, ¿no? En el panorama actual, bueno, principalmente porque los consumidores, como seguro que os habéis dado cuenta ya, están cambiando. Y más a raíz de toda la situación generada por el COVID, ¿no? Para nosotros hemos visto un incremento brutal en el uso de las plataformas digitales y ya, pues, atrás han quedado, ¿no? Aquellos días del marketing push y, actualmente, pues, nos encontramos con una generación que es la generación Z, que, si no me equivoco, creo que es a la que vosotros pertenecéis. Pero, bueno, nos encontramos con que es una generación que representa ya, pues, 2 billones y medio, ¿no? Aproximadamente en poder adquisitivo y es una generación que está muy preocupada, ¿no? Por cómo las ideas y por cómo responden emocionalmente a una marca. De hecho, los consumidores de hoy en día, entre los cuales me incluyo, buscamos marcas, ¿no? Con las que nos sintamos afines y que, al final, las opiniones quizá más sociopolíticas, pues, sean que concuerden, ¿no? Que buscamos una marca que veamos que se interesa por nuestros mismos intereses, vamos a decirlo así más sencillo. Y, de hecho, hay un estudio que realizó a Centur, que seguramente lo conozcáis, en el que, bueno, pues, básicamente detectó que el 63% de los consumidores globales, a día de hoy, pues, prefieren comprar productos y servicios de compañías que tengan un producto que sea afines a sus propios valores y creencias. No sé si es vuestro caso, si a día de hoy vosotros sí que os fijáis un poco en qué valores tienen las marcas a la hora de consumir un producto. Decirlo gritando. Yo creo que, al final, lo haces de manera inconsciente. El hecho de que te fijas en las empresas que más te llaman la atención porque te gusta realmente a ti, ¿sabes? Exacto. Sí, que quizá no es algo tan deliberado, sino que ya lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Sobre todo más vuestra generación, la mía también, ¿no? Que vamos muy a estudiar. ¿Quieres decir algo? Dilo, dilo. Ah, que yo sí que me he sentido, claro, construir en empresas que comparten mis valores, pero sí que es verdad que los estudiantes, pues, a lo mejor, el dinero más económico, aunque vaya en cuenta de mis valores. Sí, que los valores tienen un coste alto. Bueno, estoy de acuerdo. Yo eso también lo he hecho y es totalmente normal, ¿eh? O sea, que sí que es verdad que a veces, pues, las marcas que más, vamos a decir, pues, todo el tema de sostenibilidad, que estaba muy de moda y demás, sí que tiene un coste un poco más elevado. O sea, que es comprensible, pero, bueno, lo importante es que la intención está ahí. Y, bueno, también quería comentaros que al final, con todo este crecimiento de las redes sociales, de los sitios web y demás, os habréis dado cuenta, ¿no? Que compartir testimonios y opiniones, pues, está al orden del día y, bueno, al final esto implica que para las marcas necesitan tener una atención exhaustiva de todo lo que es el panorama digital porque rápidamente les puede aparecer un fuego, les puede saltar una crisis en redes sociales y necesitan tener una herramienta con la que manejarlo, ¿vale? Aquí es donde luego veremos que entran en juego todas estas partes de, toda esta parte de la escucha activa y de las herramientas de socialismo. Vamos a entrar ya más en detalle un poco a qué es esto de las redes sociales, ¿no? Como fuente de información. ¿Qué quiero que veáis con estos datos? Bueno, para, quiero que básicamente tengáis una idea de cuál es la dimensión del mercado en España, ¿vale? En cuanto al uso de internet. Aquí os podéis hacer una idea de la magnitud, del volumen de conversaciones que hay en internet y que luego las marcas necesitan trabajar para posteriori, pues, ver el impacto, ¿no? Que ha tenido toda esa data en la compañía, ¿vale? Ya adelantábamos algunos de estos datos en el quiz que hemos hecho al principio, que es que, bueno, aproximadamente el 80% de la población en España ya tiene redes sociales y que el tiempo medio de uso, pues, son unas dos horas, ¿vale? Vamos a ir un poco más en detalle a estas figuras que, bueno, a estos datos que veis aquí en la presentación. Este es un estudio que si no estáis amizados con él, yo os lo recomiendo, es muy interesante. Habla de todo el panorama digital a nivel global y también hay un foco por país. En este caso, los screenshots que veis están enfocados en España y este es el uso que más o menos le damos a las redes sociales, ¿vale? Esto es de, si no me equivoco, creo que era de enero de 2021. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos adelantado. 80% de la población utiliza las redes sociales. Ve el crecimiento, ¿no? Que hemos tenido versus el año pasado. Yo normalmente me leo el informe de manera anual, con lo cual sí que me sorprende, ¿no? Que creo que el año pasado esta cifra, no sé si era en torno al 10% aproximadamente, bueno, pues, hemos crecido un 27,6% en lo que es en el uso, ¿no? De las redes sociales. Luego, un dato que, bueno, yo creo que es bastante obvio, ¿no? Que al final accedemos cada vez más, casi el 100% de los usuarios en redes sociales a través del móvil. Más datos interesantes. Entonces, el 99% de la población con redes sociales, bueno, pues, lo ha utilizado para servicios de mensajería. Esto es básicamente, pues, un WhatsApp. Hemos visto también el tiempo, el tema de las 2 horas. Y, ojo, porque aquí es donde os decía que los que lo habían dicho al final estaban bastante acertados. Y es que tenemos de media 8 cuentas en redes sociales. Que yo cuando lo leí pensé, no puede ser. Es demasiado. Y luego me puse a contar y dije, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, WhatsApp, ya son 5. LinkedIn. TikTok no tengo, pero, bueno, imagino que hay muchos que ya sí. TikTok sería 7. Y YouTube. Ya tengo las 8. Y seguro que hay más. Entonces, bueno, de media, un usuario entre los 16 y los 64 años que aparece por aquí. Tenemos 8 cuentas. ¿No os sorprende? ¿Os parece? Ay, no he escuchado. A mí me parece sorprendente. A mí también. Yo cuando lo dije, no puedo. A lo de las 8 horas navegando, claro. Es que mientras revisas todo el feedback que has tenido en cada red, se te van las 8 horas seguro que tienes tantas cuentas. Exacto. Justo. Perfecto. Y, bueno, luego, ¿cuál es la plataforma más utilizada? Creo que va a haber escuchado por ahí WhatsApp, seguido de Instagram. Bueno, la más utilizada es WhatsApp, si lo consideramos como red social, que en este estudio sí que se consideró, seguido de YouTube. Que a mí también es un dato que me sorprendió. Porque yo daba por hecho que ya en 2021 sería quizá Instagram, pero no. En España seguimos siendo WhatsApp, YouTube, Facebook y luego ya Instagram y Twitter. Este es un poco el ranking de las plataformas más utilizadas. Ana, una pregunta. ¿Utilizada o que tienes cuenta en? Porque no es lo mismo. Hay mucha gente que tiene cuenta en Facebook pero no le hace ni caso. Por ejemplo, la audiencia que tienes hoy, que son jóvenes estudiantes, yo creo que tienen cuenta en Facebook seguramente, pero casi seguro que no la usan. Claro. Preguntar a la audiencia que está en clase. ¿La usan? No. Sí. Jóvenes. Todo, todo. Son más de otras. Parece que son más de... Más ya TikTok, Instagram, ¿no? Sí que es verdad que a tu pregunta, que es muy buena pregunta, tendría que mirarlo en detenimiento en lo que es el estudio. Aquí sí que es cierto que especifican que es dentro de la franja de edad, ¿no? De 16 a 64, personas que utilizan cada una de las plataformas, ¿vale? No sé si es de manera efectiva, o sea, que realmente lo están usando todos los días o que exclusivamente tienen cuenta. Sí que es verdad que hay un porcentaje de la población que tiene más edad que siguen utilizando bastante Facebook, ¿vale? Aunque sí que es cierto que está en decaída y más con las últimas noticias, ¿no? Que estaréis ya al tanto. Pero, bueno, esto es lo que se ha presentado a enero de 2021. Veremos cuándo se saquen ya el estudio el año que viene, que estarán a punto de sacarlo en enero. A ver cómo ha cambiado el ranking, porque cambia bastante. Bueno. Bueno, pues estamos de acuerdo, entonces, todos más o menos, ¿no? De que con la relevancia que tienen a día de hoy las redes sociales, con el tiempo que le dedicamos, con el número de cuentas que tenemos, pues resulta imprescindible, sobre todo desde un punto más corporativo, hablando aquí como marca, pues entender en qué dimensión, ¿no? Se mueven nuestros consumidores, nuestros competidores y qué es lo que al final está pasando en torno a nuestra marca, ¿vale? Y esto no es que lo digamos nosotros constatándolo con estos datos, sino que aquí tenemos esta slide que veis. Es de la conocida compañía americana de Market Research, la Forester, que, bueno, pues recientemente confirmó, ¿no? Que una compañía que al final se mueva por el Insight Thriven o que esté basada en todos estos datos del entorno digital, pues tiene una expectativa de crecer siete veces más rápido de lo que hace una compañía que no tenga en cuenta, básicamente, todo este dato. Entonces, este enfoque para las compañías es básicamente esencial, ¿no? Para generar un crecimiento acelerado dentro de la propia compañía y al final el proceso en sí es bastante simple, porque, bueno, de lo que se trata es de detectar cada una de las oportunidades y amenazas que aparecen en este ecosistema, en este caso digital, y de luego ser capaz de trasladar toda esa data en los famosos Insights, que al final deriven en la toma de decisiones estratégicas, ¿vale? Y vamos a ver que aquí, en medio de este proceso, es donde entra en juego toda la parte de las herramientas de escucha activa, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, bueno, pues básicamente ese es el propósito de mi trabajo, ¿no? Ayudar a las marcas a entender todos estos datos y que luego puedan decir, oye, en base a esto, esto y esto, vamos a hacer este lanzamiento de producto o vamos, por ejemplo, a lanzar esta campaña de marketing, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, las marcas acuden a nosotros con un poco estos seis desafíos que veis aquí. Por un lado, reputación de la marca. Reputación de la marca, gestión de crisis. Aquí hablaríamos más para equipos quizá de comunicación corporativa. Luego, tenemos también una parte muy importante que es análisis de competidores. ¿Qué están haciendo mi competencia en el entorno digital? ¿Qué se está diciendo en torno a ellos? ¿Cómo se están moviendo? Tenemos la parte de Consumer Insights, que está muy ligada a mejorar la experiencia del cliente. Trabajamos también mucho todo lo que es análisis de campañas. Detección de tendencias e innovación, que lo vamos a ver luego, pero va muy ligado de la mano con toda la parte de Consumer Insights. Y, por último, identificar influenciadores o líderes de opinión. Aquí trabajamos con compañías, esto está a la orden del día, desde partidos políticos que lo utilizan, compañías del sector food and beverage, compañías de retail. La mayoría de marcas que os podáis imaginar tienen detrás un servicio de escucha activa que les está analizando qué es lo que está pasando con ellas en todo el entorno digital. Y, pregunta para vosotros, adivinad cuál ha sido la pregunta número uno en relación a esta slide que nos han realizado nuestros clientes en este año. ¿Qué diríais? ¿Qué piensas? No, más bien de los servicios anteriores que ellos ofrecen, ¿os pensáis que es el más demandado, digamos? Sobre identificar influencers. Pues, mirad, es uno que ha crecido muchísimo, la verdad, cada vez más. Pero, en este caso, la que hemos recibido en este año ha sido cómo podemos detectar tendencias e insights. Que es justo sobre el que vamos a hablar en la sesión de hoy más en detalle. Esta ha sido la pregunta más demandada por las compañías en este año. ¿Por qué? Porque se han visto que, bueno, pues después del COVID han cambiado muchos patrones, que antes eran siempre los mismos, ¿no? Y se han encontrado con una nueva realidad en la que cada vez más la parte digital, bueno, pues juega un papel clave. Entonces, ¿sobre qué estamos hablando cuando yo me estoy refiriendo todo el tiempo a Consumer Insights? Pues, cuando yo hablo de Consumer Insights me estoy refiriendo a todas las opiniones, estilos de consumo, comportamientos, expectativas que se detectan entre los consumidores de un producto determinado o de un servicio. Y que, al final, esta información sirve para nutrir y para dirigir estrategias de marketing, ¿vale? De comunicación y, bueno, también comerciales. Luego veremos que, al final, el propósito de la escucha activa muchas veces se asocia exclusivamente a departamentos de marketing y comunicación. Y es cierto que sí que es como lo primero que nos viene a la mente, pero luego vamos a ver que tiene una función transversal, ¿no? En distintos departamentos. Y, bueno, un Insight Social, al final, es, bueno, como su nombre indica, ¿no? Un Insight que proviene directamente de las redes sociales, muy sencillo, ¿vale? Y, bueno, también vienen todo lo que son los Consumer Insights de estudios de mercado y de motores de búsqueda, ¿vale? Exclusivamente de las redes sociales. Y aquí hay un dato interesante y es que muchas veces escuchamos, ¿no? Que todo lo que es la parte digital se opone a los medios tradicionales, ¿no? Y aquí nosotros sí que siempre lo recalcamos que es un error, ¿no? Oponerse a todo lo que son estudios y análisis de los Insights más tradicionales, ¿vale? Porque al final se complementan muy bien, ¿vale? O sea, por un lado, por ejemplo, en el contexto de un estudio de mercado, pues el encuestado va a responder a una serie de preguntas, ¿no? Que ya están hechas, que son específicas y va a dar su opinión. Y, por otro lado, en la parte de los Insights del consumidor que recopilamos a través de las redes sociales, estamos captando un comportamiento mucho más esporádico, ¿no? Vamos acerca de lo que está consumiendo y lo que está usando, pero en el momento. Es de tanta premeditación. Con lo cual, como veis, son dos estudios que se complementan. Tanto la parte más tradicional de estudios de marketing como esta parte más digital, ¿no? O más reciente de escucha activa o de socialismo, ¿vale? Bueno, toda esta temática de los Consumer Insights, pues, presenta una serie de retos, ¿vale? Una serie de retos que al final vienen provocados, sobre todo, por un cambio, ¿no? En el comportamiento de los consumidores. Y los principales cambios son, pues, estos cinco que veis aquí. Es decir, por un lado, nos encontramos con que la investigación convencional sobre un producto está cambiando completamente. O sea, ya es cierto que se siguen haciendo encuestas y demás, pero, bueno, el papel que está ganando la especialización es muchísimo mayor, ¿vale? Con lo cual, ahí ya hay un primer cambio. Después nos encontramos con que somos actualmente, pues, ya más de 3 billones de usuarios en el mundo en redes sociales. Con lo cual, es un grupo de estudio que a día de hoy cualquier marca tiene que tener en cuenta. Porque al final provienen de ahí, ¿no? Toda la data. Después nos encontramos con que tanto el feedback positivo como el feedback negativo proviene cada vez más de las audiencias que tenemos online. Y luego nos damos cuenta de que, en este cuarto punto, que, pues, el 85% de los consumidores, y aquí yo me incluyo, miramos antes de comprar algo, ¿no? Una reseña online para ver, oye, pues, ¿cuál es la opinión que tiene desde ir a un restaurante o, bueno, comprar cualquier cosa? O sea, me imagino que yo lo hago muchísimo. Y, bueno, me hizo mucha gracia, ¿no? Este dato de aquí que decía que el 84% de todos estos que chequeamos, las reseñas y demás, confían en ellas tanto como en sus amigos. Yo, la verdad, que sí que me fío bastante. No sé cuál es vuestro feeling en este sentido. Si sois de los que chequeáis también las reseñas, ¿no? A día de hoy. ¿Si caen las reseñas o no? Mucho, ¿no? Mucho, mucho. Y, bueno, y luego, por último, toda la parte de atención al cliente. Resulta que hoy en día ya exigimos prácticamente que, si ponemos un comentario negativo, pues, se nos conteste por el mismo canal, ¿no? Que hemos hecho. De hecho, ya yo creo que leí un artículo en el que decía que básicamente lo de las hojas de reclamación y demás se ha visto reducido muchísimo porque ya directamente, pues, ponemos una queja en Twitter. Y estamos esperando que la marca nos conteste en Twitter. Con lo cual, también es, bueno, clave tener esa presencia digital, ¿no? Y poder dar respuesta a esas problemáticas. Y, bueno, ¿dónde buscamos toda esta información, no? Como consumidores en relación a una marca o un producto. Bueno, pues, desde todo lo que son redes sociales a todo lo que son sites de reviews. Tenemos también toda la parte más tradicional y luego tenemos también los motores de búsqueda. Y con todo esto nos encontramos con un problema. Porque al final el consumidor está presente en tantos, tantos sitios que para una marca el principal problema que tienen a día de hoy es que hay una cantidad de información que no saben qué hacer con ella. Hay demasiados datos. O sea, al final pensad que somos más de 4 millones de usuarios activos en redes sociales, que publicamos más de 65.000, creo que 65.000 publicaciones en Instagram cada 60 segundos en el mundo. Entonces, hay una cantidad de datos que las marcas dicen, oye, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo juntar todo esto y simplificarlo para que al final a mí me sea útil? Porque al final el Big Data y demás acaba siendo un caos si no somos capaces de transformarlo en el conocido Smart Data. Entonces, bueno, aquí es donde entra en juego la parte de las herramientas de escucha activa y donde yo os voy a presentar un poco más en detalle cómo funciona la tecnología de social listening. Nosotros básicamente tenemos una tecnología, somos un proveedor de tecnología que nos permite aglutinar todos esos datos y verlos de manera muy visual. Y luego también tenemos el apoyo de un equipo de analistas, ¿vale? Al final, a pesar de que hoy en día hay mucho machine learning, inteligencia artificial y tenemos una parte tecnológica que está basada en eso, lo cierto y bajo mi punto de vista afortunadamente todavía nos hace falta el apoyo humano para dar un sentido a toda esta data que está siendo recolectada de manera más sencilla, ¿no? Por la parte de la tecnología. Entonces, nosotros tenemos una solución de social intelligence que al final está basada en estos pilares que veis aquí. Por un lado, el listening, ¿vale? Que es el corazón de la herramienta. Aquí vamos a analizar lo que la gente está diciendo de una marca, de un producto o de una tendencia, de cualquier cosa que os podáis imaginar en el entorno digital. Luego tenemos la parte de toy reputation, que aquí vamos a ver lo que la gente está buscando en el buscador de Google. Es una especie de Google Trends. No sé si lo habéis usado alguna vez, pero bueno, aquí básicamente analizamos el motor de búsqueda de Google. Luego tenemos la parte de analytics. Como sabéis, al final, igual que nosotros, tenemos nuestras propias cuentas, las marcas tienen sus propias cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, de lo que sea. Y aquí echamos un vistazo a cuál es la performance que están teniendo esas marcas en términos de comunidad, interacciones, de publicaciones. Tenemos también una parte de data histórica que, como su nombre indica, aquí lo que hacemos es ir al pasado y hacer un análisis en retroactivo. Entonces, si, por ejemplo, nos viene una marca y nos dice, oye, quiero ver la evolución que ha tenido, no sé, la temática sostenibilidad en el último año. Podemos ir atrás en el tiempo y hacer un análisis de esos datos, ¿vale? O incluso también es interesante para comparar distintas campañas digitales. Y luego tenemos un módulo exclusivamente de audiencia e influenciadores que al final nos permite detectar quiénes son esas cuentas o quiénes son esas personas que están hablando en relación a un producto, o una temática a lo que quieras, ¿vale? Esto es un poco cómo lo estructuramos. ¿Y de dónde sacamos toda esta data? Pues de la data donde nosotros, como consumidores, estamos todo el día posteando, hablando, comentando, etcétera. Es decir, cubrimos los más clásicos, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cubrimos también toda la parte de medios online, toda la parte, por ejemplo, de prensa y demás, también la monitorizamos. Y luego también todo lo que son, lo que nosotros llamamos como sitios más de consumer insights, que al final son toda la parte de sitios de reviews, foros, blogs, etcétera. ¿Vale? Y luego también hemos lanzado la monitorización en TikTok, que ya sabéis que ahora mismo es la red social por excelencia. De hecho, en España lo utilizamos muchísimo. Y LinkedIn, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco de dónde sacamos toda esa, toda esa información. Y aquí es lo que os comentaba, creo que al principio de la conversación, que muchas veces pensamos en consumer insights y pensamos que la única aplicación que puede tener es para un área de marketing y comunicación. Y eso no es correcto, ¿vale? De hecho, la parte de consumer insights tiene un apoyo que es transversal en todas las áreas de una organización. ¿Vale? Con lo cual, a día de hoy trabajamos en proyectos que utilizan este tipo de tecnologías con un foco en consumer insights para departamentos, por ejemplo, de ventas. ¿Vale? Para, por ejemplo, pues, definir distintos segmentos o, por ejemplo, incrementar el ratio de conversión. Trabajamos, por supuesto, con todo lo que es la parte de marketing y comunicación, de cara a todo más quizá de creación de campañas, de toda la parte de reputación. Tenemos un foco muy importante que también está focalizado en toda la parte de atención al cliente, ¿vale? De cara a gestionar, por ejemplo, todo lo que es el feedback que podamos recibir de cualquier reseña. Luego, toda la parte de desarrollo de producto y también la parte de recursos humanos, ¿vale? De cara a ver, pues, por ejemplo, cómo están hablando los empleados de nuestra marca, ¿no? También es muy importante. Entonces, aquí la idea es básicamente que os quedéis con que la aplicación del social listening, aunque un pilar clave es marketing y comunicación, tiene un apoyo transversal en toda la organización. Y, bueno, ¿cuál es el objetivo que cubrimos concretamente trabajando, ¿no? Todo lo que es la parte de consumer insights. Pues, básicamente, las marcas lo utilizan primero para innovar, es decir, de cara a lanzar un nuevo producto, para diferenciarse de la competencia, necesitan entender qué es lo que está pasando en el entorno digital y para mejorar la experiencia de sus propios clientes, ¿vale? Y aquí tenéis un poco descrito cómo, básicamente, vamos a hacerlo con la aplicación de la tecnología. Luego os lo mostraré rápidamente, pero, básicamente, nosotros en la herramienta de Digimind tenemos diferenciada las cinco W, no sé si este concepto lo conocéis, pero, básicamente, siempre tenemos en mente qué se está diciendo, en qué momento del tiempo tiene lugar la conversación, en qué canales están hablando de nosotros, quiénes son esos líderes de opinión e influenciadores y de qué manera se está hablando, de manera negativa, neutral y positiva. Con lo cual, en función de esos cinco ejes, siempre tenemos como muy controlado cada una de las temáticas en relación a una marca, a un producto, a un competidor, ¿vale? Y siempre con estos tres objetivos en mente, ¿no? De cara a innovar, diferenciarnos de la competencia o mejorar la experiencia del cliente. Y un poco esto es lo que vamos a resolver ahora en los casos prácticos, ¿vale? Nosotros nos plantean siempre los clientes una serie de preguntas que están siempre muy alineadas con esto, con estos puntos que veis aquí, es decir, oye, ¿quién es mi consumidor? ¿Y qué le tengo que ofrecer? ¿Cómo está el mercado? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Cómo lo tengo que comunicar? ¿Me tengo que focalizar más en una estrategia en Facebook? ¿O tiene que ser una estrategia más en TikTok? Y, bueno, estas son un poco las preguntas que nosotros recibimos más y luego lo que vamos a ver ahora es cómo lo resolvemos con el uso de la tecnología y con la parte de todo lo que se escucha activo, ¿vale? Vamos a ver distintos casos de éxito. Sé que estoy hablando mucho, no sé si tenéis alguna duda hasta ahora, en cualquier momento me podéis interrumpir, ¿eh? Sin ningún problema. Ana, yo me he comido una W. De las W que has dicho, me he apuntado el... Sí, está... ...y me falta una. El how, que le llaman W, pero bueno, está ahí metida la W. Por eso no me cuadraba, gracias. Nada. Vale, pues, bueno, ¿alguna duda más, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Vale. Pues, seguimos. El primer caso que os planteo es, lo vamos a ver cómo lo resuelven dos distintas marcas y es cómo entender los deseos y necesidades de los consumidores. ¿Vale? Vamos a ver que a través de la tecnología vamos a poder detectar el feedback que nos dan los clientes, vamos a poder, por ejemplo, detectar nuevas ideas que incluir en nuestra hoja, ¿no? Nuestro product mapping de cara a innovar en nuestro producto y vamos a poder también crear distintos perfiles del consumidor, ¿vale? En base un poco a las temáticas que veamos que están teniendo lugar en el entorno digital. Y este es el caso, es que último que comentaba, de crear Customer Personals de Bioderma. Me imagino que lo conoceréis, es una marca que pertenece a la compañía Naos, ¿vale? Que esta es una compañía especializada en todo lo que es el cuidado de la piel y básicamente ellos acudieron a nosotros con un desafío y era que querían conocer un poco distintos insights que fuesen demográficos y psicográficos que les permitiesen crear una serie de posibles consumidores adaptados, ¿no? A una serie de, bueno, para lanzar una serie de productos y adaptados a sus campañas de marketing. Entonces, al final, nosotros lo que hicimos fue monitorizar Bioderma como marca y a los principales competidores para encontrar, bueno, pues, cuáles, qué oportunidades podían tener y, bueno, seguro que estáis amorejadísimos con lo que es el análisis DAFO, también se realizó un análisis DAFO e identificamos distintos perfiles que pudiesen encajar, ¿vale? Dentro de lo que era el lanzamiento de producto y distintas campañas de marketing. Otro ejemplo es el de Lenovo, que también seguro que conocéis, es el segundo mayor proveedor mundial de ordenadores, ¿vale? En términos de envío. Y ellos, al final, no solo están focalizados dentro de ese segmento de mercado, sino que también querían explorar otras áreas, ¿vale? Como era toda la parte de auriculares, altavoces inteligentes, etcétera. Entonces, ellos lo que necesitaban primero era tener idea de qué es lo que había en el mercado, ¿no? Y un poco cuál era el feeling que había en torno, concretamente en este caso, era para el lanzamiento de un casco junto con las telis de Star Wars. Y, bueno, lo que hiciéramos fue, pues, escuchar a toda la audiencia y evaluar allá la competencia que existía. También un análisis de todo lo que era la discusión en relación a la realidad aumentada en el entorno digital. Y, bueno, para que os hagáis una idea, se analizaron un total de 2 millones de menciones. Cuando digo menciones, me refiero a comentarios, a posts, que la gente haya podido estar haciendo en el entorno digital en el periodo de tiempo que se determinaste, ¿no? Para este proyecto. Después, otro punto clave dentro de la parte de Consumer Insights es todo lo que tiene que ver con la detección de tendencias de mercado. A través del social listening se pueden identificar todas aquellas conversaciones emergentes, tendencias, que nos permitan al final como marca, pues, encontrar un hueco, ¿no?, en el mercado. Vamos a ver también que tenemos una funcionalidad que nos permite, que ya os decía antes, ir atrás en el tiempo, con lo cual es interesante aquí de cara a ver, pues, la evolución que ha tenido una tendencia y poder estimar un poco, pues, qué es lo que pasará. Y este es el caso de Nespresso. Ellos, por ejemplo, utilizan a día de hoy toda la parte de escucha activa de cara a dirigir campañas de marketing, ¿vale? Con un foco especial en análisis de tendencias. Concretamente ellos, el reto que nos plantearon, porque, bueno, pues, querían entender un poco cuáles eran las tendencias en el mundo de la música y querían ver cómo esas tendencias tenían un impacto dentro del público millennial. De cara, si no me equivoco, creo, a una campaña, bueno, si era una campaña de marketing que lo tenemos por aquí. Entonces, bueno, aquí sí que hubo el apoyo de todo un equipo de insights, de analistas, que básicamente, pues, hicieron un análisis desde el sentimiento, el engagement de las publicaciones, los valores que se le estaba dando dentro del sector, dentro del público, ¿no? Millennial asociado, a su vez, con toda la parte del mundo de la música. Y luego también el caso de Danone. En este caso, Danone quería entender un poco cuál era la tendencia, el sentimiento asociado a distintos términos, como, por ejemplo, lo que era el kefir, alimentación saludable, porque querían lanzar, bueno, querían meterse dentro del mercado argentino, ¿no? Con lo cual, antes de entender, o sea, antes de lanzarse al vacío sin tener ni idea ni un poco cómo está el panorama, hicieron este tipo de estudio, que es básicamente, pues, ver qué se está diciendo en relación a estas temáticas y cómo están trabajando ya nuestros competidores y ver cómo se han estado comunicando ya nuestros competidores dentro de este nuevo mercado, que era Argentina, para luego nosotros, bueno, replicarlo y mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno. Otro punto importante, y ya estoy casi terminando con esta parte, es el análisis del Customer Journey. Seguro que como estudiantes del Grado de Marketing, estáis ya muy familiarizados con todo lo que es el Customer Journey, Customer Experience, y es uno de los business cases que más se le dan a la parte de Consumer Insights. Nosotros podemos hacer un análisis de todo el comportamiento del cliente paso a paso, ¿vale? Desde antes, durante y después de la compra. Luego os lo mostraré en la herramienta, pero podemos identificar, pues, cada una de las etapas principales del recorrido del cliente. Vamos a poder taguear cada una de esas menciones o comentarios según en qué fase se encuentren. Y luego es un análisis bastante interesante, bueno, pues, de cara a ver, ¿no? Cómo podemos optimizar esa experiencia de nuestros clientes. Y este es el caso de Ford. Ford tiene un proyecto brutal en el que básicamente siguen al cliente paso a paso. Desde el momento en el que alguien, pues, publica, estoy pensando en qué coche comprarme, por ejemplo. Hasta el momento en el que se evalúan distintas alternativas y luego se llega a la decisión final y toda la parte de postventa. Monitorizan absolutamente todo, ¿vale? Tienen muchísimo en cuenta el sentimiento, todos lo que son las audiencias, perdón, las acciones que están realizando las audiencias en cada uno de los puntos clave del viaje del cliente. Y nosotros, ¿cómo les ayudamos? Es, bueno, pues, también con todo un equipo de análisis que se basan en la, por supuesto, la tecnología. Y ellos, para que os hagáis una idea, pues, tienen monitorizados también cada uno de sus vehículos para ver un poco cuál es esa evolución del customer journey dentro de cada uno de los productos que ellos tienen. Es un proyecto bastante interesante. Y luego tenemos el caso de NH, que con NH vamos ya trabajando con ellos muchísimos años. Es un proyecto muy interesante. A mí, personalmente, tiro, ¿no?, por todos los proyectos que son más de turismo porque estudio turismo. Y este proyecto lo he gestionado y, básicamente, ellos tienen un sistema de alertas que les permite recibir notificaciones en tiempo real cada vez que se está diciendo algo negativo o algo que se pueda mejorar en relación a cualquiera de sus productos y en relación a cualquiera de sus hoteles en rededor a todo el mundo, ¿vale? Entonces, ellos, básicamente, se reciben en tiempo real, en su móvil, una notificación cuando, por ejemplo, pues, se ha dicho que NH, no sé, el desayuno, pues, no estaba rico por el motivo que sea, ¿vale? Y automáticamente se les notifica y esto que implica, bueno, pues, que pueden reaccionar en tiempo real y al final tener controlado, ¿no?, un poco todo lo que se está diciendo en relación a su marca. Y, bueno, luego, ¿cómo hacer, no?, para convertir toda esta información en la parte de insensacionales? Pues, este es el proceso que seguimos en Digimine, que ya hemos ido comentando brevemente y que aquí sintetizamos. Por un lado está todo lo que es la fase de colecta, es decir, aquí monitorizamos toda la conversación en todas las fuentes online, todas las fuentes que consideremos relevantes, también podríamos incluir las fuentes offline. Luego, básicamente, toda esa información se almacena y se organiza, ¿no?, se etiqueta. Luego tenemos la parte del machine learning que nos ayuda a que todo ese trabajo que hay que hacer en la información, bueno, pues, sea mucho más rápido y sea muchísimo más automatizado. Y luego tenemos la parte del equipo de insights, el equipo humano que se encarga de hacer esos informes cualitativos en los que damos ya un sentido a toda esa data en bruto que nos da la herramienta, ¿vale? Y luego, por último, esto se comparte con las marcas, que son al final luego las que tienen el poder, ¿no?, de tomar esa decisión final de qué hacen o qué no hacen en base a esos datos extraídos, ¿vale? Entonces, bueno, esta es un poco la parte más teórica. No sé qué tal, ¿cómo lo veis? ¿Qué os ha parecido? Fenomenal. Vamos a hacer una cosa de si os ve. ¿Cómo se puede girar? Parece que se puede girar. Ahí está. Si habláis ahora, ya puedes saber. Ah, bueno, ¿y si pongo la cámara ya? Sí, y digo, no os veo. Ahí está, ¿eh? Vale, ¿te lo pongo en grande? Vale, es para que dejo de presentar. No, le he cagado. Vale, no pasa nada, luego el beso. Mi cámara está por... No está. A ver, ella. Ahí. ¿Cómo se pone grande? A la chincheta. A la chincheta, ahí está. Bueno, ya podéis preguntar. Os veo, ¿eh? Sí, sí, sí que os veo. Ahí está. Todo vuestro, pero con alegría, con energía. Bueno, chicos, ¿qué os parece? Es momento de preguntar, de comentar. Bueno, ya si quieres seguir compartiendo, y luego cuando se vayan animando, pues ya lo dejo girado, ¿vale? Para que lo veas en todo momento. Vale, perfecto. Marta, creo que vas a decir algo. Sí. Quería preguntarte, ¿has dicho antes algo así como insights psicográficos? No me está muy claro lo que es. Perdona. Sí, pues, no te preocupes. Ahí nos referimos, os lo muestro ahora si queréis en la herramienta, que tenemos un pequeño perfil en el que analizamos, pues, más bien datos demográficos, ¿vale? En términos de género, edad, intereses, profesiones, idioma y país, de los cuales está proveniendo la conversación que analizamos en todo el entorno digital, ¿vale? Creo que se refiere a eso en esa parte del estudio. Gracias. Perfecto. Ana, ¿me escuchas? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, es que después de escucharte, que, bueno, me estaba pareciendo muy, muy interesante la sesión, tenía una pequeña duda que creo que sé la respuesta, pero, bueno, mejor preguntártelo a ti, que eres la experta. Trabajáis con datos de texto, ¿no? En todos los casos, es decir, todos los datos que cogéis de todo el ecosistema es formato texto. Lo digo porque también, como ahora está, como también viendo todas las estadísticas de crecimiento y todo, sé que también los consumidores cada vez más generan contenido en vídeo también, ¿no? Y, bueno, o incluso tú como marca, pues les mandas tu producto para que hagan un unboxing en YouTube o para que suban una foto a Instagram. Entonces, me estaba preguntando también si a lo mejor puede ser interesante en alguno, bueno, conforme vaya evolucionando la tecnología, ¿no? Incluso poder también coger, no sé si lo tenéis previsto, o si también contáis con ello, poder coger datos, ¿no? De vídeos o de audio, ¿no? O no sé si a lo mejor con tecnología, pues, voice to speech, o voice to text, perdón, o de alguna manera. Sí, súper buena pregunta, Jesús. Estás en lo cierto. Al final, cada vez está creciendo más, incluso que el texto todo, a la parte de imágenes, vídeo y demás. Está en nuestro roadmap, ¿vale? Es la parte de detectar lo que es vídeo. Imágenes sí que lo hacemos, lo tenemos activo en algún proyecto concreto. Sí que es cierto que no es algo que a priori vayas a entrar en la herramienta y vayas a ver, por ejemplo, la detección por imágenes, pero se puede activar. Por ejemplo, tenemos un proyecto con Nike, no con Nike, según quien lo diga, en el que ellos sí que tienen activa la parte de la detección del logo, ¿vale? Detección en imágenes. No es algo muy común. Cada vez se nos está pidiendo más y por eso cada vez se le está dando una mayor importancia dentro de la compañía a desarrollarlo. Como tal, en vídeo y en audio todavía no lo estamos trabajando, solo la parte de imagen, pero también está previsto que en breves, si no es de este año, el año que viene, pues esté activo, porque efectivamente está ganando muchísima más relevancia. Vale, genial, gracias. Y una, también entiendo que, claro, se necesitaría, trabajáis sobre todo con grandes marcas, porque de alguna manera siempre necesitáis, como, claro, con todo este tipo de software, para que los datos sean de alguna manera fiables, necesitáis una cantidad importante, ¿no?, de contenido, obviamente, ¿no? Porque digo, claro, al final las pymes y todo, ¿no?, intentan siempre que sus usuarios generen mucho contenido, pero, claro, dependiendo también de la capacidad que tienes, ¿no?, o de lo grande que sea tu comunidad o de la notoriedad que tengas en determinados mercados, a veces es difícil conseguir todo ese data, ¿no? Sí, es cierto. Lo único, sí que es verdad que muchas veces asociamos esta idea, ¿no?, a solo puedo utilizar herramientas de escucha si yo genero mucho volumen de conversación como marca, pero no es cierto. Al final con las herramientas de escucha, aunque sí que hay un foco que es qué están diciendo de mi marca, trabajamos en proyectos que están limitados exclusivamente a qué se está diciendo en relación, no sé, me invento, a botella de agua, ¿no?, o plástico, plástico como concepto genérico, ¿no? Entonces puede ser, trabajamos, por ejemplo, con agencias de comunicación locales o que son muy pequeñitas, pero que, bueno, pues tienen proyectos más de cara a detección de tendencias o consumer insights, concretamente, en los que no monitorizan una marca en específico, sino que monitorizan una tendencia o un concepto genérico. Una categoría del producto, vale, genial. Exacto. Vale, muchas gracias. Nada. Perfecto, pues, no sé si... Si necesitas compartir, bueno, compartir, porque lo he hecho. Vale, genial, pues voy a volver a compartir para que os quedéis con buen sabor de boca y veáis un poco la herramienta, espero que os guste. Vale, para que veáis un poco lo que es. Vais a ver que es un test bastante completo para una marca que, bueno, todos conocéis, que es Nike. Yo no sé si preferís que diga Nike, porque a mí a veces me dicen no es Nike, es Nike, con esto del inglés, pero bueno, Nike, yo creo que me entendéis, ¿no? Entonces, nada, es un test que tenemos activo para Nike, es muy completo, voy a intentar ser breve. Esto sería básicamente lo que veríamos con nuestro usuario y contraseña al conectarnos a Digimail y lo primero que tenemos es Panorama. ¿Qué panorama? Es una overview genérica, como indica su nombre, de todo lo que luego iríamos viendo en detalle. La parte de Listening es el corazón de Digimail y como os comentaba antes, para que la escucha sea muy sencilla, lo dividimos en las 5 W, ¿vale? Que, bueno, 5 W, que aquí hay una que no, pero tenemos primero el qué se está diciendo, luego, en qué momento del tiempo tiene lugar la conversación, en qué canales se están hablando de nosotros, quiénes son esos líderes de opinión o influenciadores y de qué manera se está hablando. Luego tenemos un vistazo rápido a nuestros propios canales, es decir, en términos de comunidad, interacciones y publicaciones, cómo estamos. Y luego tenemos la posibilidad de dividir entre lo que son menciones orgánicas, es decir, menciones que un usuario, como puedo ser yo, pues está haciendo a una marca o a lo que sea que estemos monitorizando, versus aquellas menciones que están saliendo de nuestras propias cuentas, que es un análisis que las marcas realizan mucho. En este test, ¿qué es lo que estamos monitorizando? Pues estamos monitorizando lo que se está diciendo en relación a estos atletas que tenemos aquí de baloncesto y lo que se está diciendo en relación a estas marcas de deporte. También lo que se dice en relación a distintas campañas que se han ido lanzando y a una tendencia, pero bueno, básicamente nos vamos a centrar en, de hecho, la parte de aquí, la parte de marcas. Estas son nuestras palabras clave, es decir, todo aquello de lo que yo quiero saber, qué es lo que está pasando en el entorno digital, qué se está diciendo. Voy a la parte de listening y aquí tenemos siempre las cinco W, siempre nuestro punto de referencia, ¿vale? Y en mentions voy a tener todo lo que es el volumen de la conversación, que de hecho, bueno, como veis, monitorizamos también canales asiáticos que tienen un papel muy importante, pero voy a filtrar para que tampoco nos aparezca todo en idiomas que no entendemos o que yo por lo menos no entiendo. A ver, lo voy a poner en inglés. Entonces, aquí automáticamente nos filtan todas aquellas menciones, actualizan tiempo real, que se están haciendo en relación a distintas temáticas, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos los filtros, yo puedo filtrar, por ejemplo, por periodo de tiempo, si quiero ver menciones que se estén haciendo hoy, última semana o puedo personalizar la fecha, voy a dejarlo, por ejemplo, en la última semana. Esta lupa de aquí es para hacer búsquedas Adobe de términos concretos que yo quiera buscar. Estas son nuestras palabras clave, ¿vale? Lo que yo quiero saber que se está diciendo y luego trabajamos con listas de clasificación, que aquí lo que nos permiten es tener toda la información muy organizada, ¿vale? De manera que si queréis ver, por ejemplo, pues lo que se está diciendo en relación a Nike y a su vez asociarlo con todo lo que tenga que ver con, pues vamos a ver, customer service, pues por ejemplo, todo lo que tenga que ver con quejas, automáticamente la herramienta me va a filtrar las 17 menciones que por el motivo que sea, bueno, pues se están asociando a Nike y lo están haciendo con alguna temática de queja, ¿vale? De la misma manera que yo he hecho este filtrado, bueno, pues podría hacerlo con cualquiera de las listas de clasificación que tengo aquí. A lo mejor quiero filtrar por menciones que solo provengan de una audiencia que tenga una edad de entre 18 y 25 años o solo quiero, pues menciones de gente que sea, yo que sé, actores o actrices, ¿vale? Aquí puede hacer un filtrado muy exhaustivo de toda la data. Podemos filtrar también por el ranking de influencia de la persona que está haciendo la mención, podemos filtrar también por el tipo de sentimiento, por el tipo de medios, a lo mejor queremos hacer solo un análisis de menciones que vengan de Instagram o que vengan solo de medios de noticias, lo podríamos filtrar, ¿vale? No me voy a detener yendo por cada una de las Ws porque al final hay bastante información, pero bueno, algunos puntos interesantes es ver, por ejemplo, pues dentro de cada uno de mis competidores cuál está generando un mayor share of voice, entendiendo aquí share of voice como volumen de menciones, volumen de conversación. Puedo ver también, pues por ejemplo, si me interesa ver de cada uno de quejas de los empleados, pues ver cuál es la que más se está asociando. Vemos que se habla de lo que más de discriminación seguido de temáticas de postcultura o toda la parte de salario, etcétera. Luego os voy a mostrar rápidamente lo que es la parte de los dashboard que al final es la parte más automatizada de la herramienta la que rápidamente pues vamos a ver por ejemplo todo lo que se está diciendo en relación al lanzamiento de este producto en la última semana. Aquí tendríamos un breve resumen del análisis que se hace en este gráfico. Esto es automatizado, o sea, lo genera automáticamente la plataforma sin que tengamos que hacer nada. Bueno, simplemente configurarlo pero es muy rápido. Entonces aquí tendríamos un vistazo muy rápido sin necesidad de ir punto por punto en la herramienta. Entonces cuáles han sido los principales atributos, cuáles han sido las principales reacciones de los consumidores, cuál ha sido el boost en relación a cada una de estas, bueno, en relación a este lanzamiento de producto. Una comparativa con los últimos productos que hemos lanzado. Cuáles han sido las emociones asociadas al lanzamiento del producto por tipo de medio, donde hemos generado un mayor impacto, una mayor viralidad. De toda esa gente que ha estado hablando en relación a ese lanzamiento de producto, qué tipo de interés tenían, ¿no? Y, bueno, otras temáticas. Aquí lo que os digo es eso, que se pueden crear al final tantos como sean necesarios. Como veis, hay muchísimos, desde, bueno, lanzamiento de producto a, por ejemplo, identificar toda la parte de tendencias en lo que tiene que ver con mujeres asociadas a la temática de deporte, ¿cuáles han sido las principales temáticas de deporte a las que se ha estado hablando? ¿Cuáles han sido las principales emociones? ¿La conversación? ¿Se han estado hablando principalmente mujeres o hombres por tipo de medio? ¿Cuáles han sido las principales menciones negativas en este caso? ¿Las más relevantes? Es un análisis. Y luego también tenemos la posibilidad que os lo comentaba con el caso de NIH de generar alertas. Alertas es básicamente la capacidad que tiene la herramienta de que nosotros le digamos que, por ejemplo, pues en el momento que se haga una mención que tenga que ver con Nike y que se le esté asociando a su vez a, vamos a poner también a Adidas y se está haciendo de manera negativa, bueno, esto me ha filtrado por todos los idiomas, pero bueno, ¿qué se está haciendo por ejemplo de manera negativa? Pues que automáticamente nos envía una notificación, ¿vale? Con lo cual nos llegaría directamente a nuestra bandeja de email con todas aquellas menciones que han cumplido esa serie de criterios. Luego imaginaos que por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a tener pues un volumen de conversación que sea 20 menciones a la hora. A lo mejor yo quiero que en el momento que la herramienta detecte que de repente hay 50 menciones por hora algo está pasando, algo se cuece y automáticamente también nos avisaría, ¿vale? Esto es como, estas dos, la parte de dashboard y la parte de alertas es la parte más automatizada de la herramienta. No voy a ir tampoco mucho más en detalle para no aburriros, pero bueno, hay muchísimo, muchísimo más, ¿vale? Pero hasta aquí, os doy la chapa hoy por ahora, me quedo aquí. Sí que ahora podemos hacer si queréis ronda de preguntas, que me contéis un poco, bueno, pues desde que os ha parecido a dudas. Bueno, pues ahora, como bien dice Ana María, ir preguntando, si queréis preguntar así en voz alta, que no haya mucho murmullo porque no se escucha y preguntarle, evidentemente, de lo que queráis. Ya puede ser de esto, ya puede ser de 100, muy caro, un vídeo en Barcelona, lo que os interese, vamos. Bueno, todo esto. ¿Os ha interesado la empresa? Sí, es decir, voy a mandarle mi correo a ver si me tiene en cuenta cuando termine la carrera, a cualquier cosa, preguntarle. Preguntas, preguntas, no os preocupéis. Hola, yo voy a decir Raúl, era para preguntarte si es tu primer trabajo. Gritan, gritan. ¿Es tu primer trabajo que has tenido? No, no es mi primer trabajo, de hecho, bueno, yo acabé la carrera y espero que como muchos no tengan idea, ¿no?, de por dónde tirar y yo, como os decía, hice turismo, hice ADE y turismo es una parte que siempre me ha gustado mucho. Entonces, yo cuando acabé la carrera sin ni idea de qué hacer, yo solo tenía claro que quería seguir viajando un poco, ¿no?, y moviéndome, pues me fui a las Islas Eichels, un poco random, y estuve trabajando ahí en un hotel, en la parte de marketing y ventas y me gustó mucho lo que era marketing y ventas, pero no me gustó nada la parte del sector hotelero, con lo cual esa fue mi primera experiencia después de la carrera, estudié aproximadamente unos siete meses y, bueno, una experiencia muy enriquecedora, al final fue también un choque cultural muy grande, porque las Eichels, pues como os podéis imaginar, no tiene nada que ver con España ni con Europa y me sirvió para darme cuenta de que, pues, turismo no iba a ser por ahora por donde iba a empezar mi carrera profesional. Entonces, yo sí que, bueno, siempre he sido de mejor probar y saber que no te gusta que no probarlo. Entonces, esa fue mi primera experiencia profesional y luego me metí en el mundo ya más tecnológico, empecé en una startup en Madrid y me gustó mucho y luego me contactaron por LinkedIn de la empresa en la que estoy a día de hoy, que, por cierto, os animo a que me contactéis ya sea vía LinkedIn o que echéis un vistazo a la empresa, porque nosotros, bueno, yo acabo de mudarme hace poco a Barcelona, estamos creciendo el equipo y tenemos normalmente bastantes vacantes tanto para prácticas como para puestos indefinidos, ¿vale? Y sobre todo en enero vamos a empezar a contratar ya de cara a abril, que es cuando empieza nuestro año fiscal. Con lo cual, para aquellos que os haya parecido interesante, que os guste, yo que sé, que hayáis visto, pues eso, que podéis congeniar, os animo a que me estribáis porque a lo mejor si no es este año puede ser el que viene, pero siempre estamos con vacantes disponibles. Han dicho, ¿qué dices? Como, te mandamos un correo de mañana. han dicho que... Vale. Pues entonces, si hay que ver más preguntas, venga, que estáis animados. Yo te quería preguntar, ha habido un momento que has dicho que la página puede detectar un poco de información de los competidores, pero también se puede o alguna vez han pedido un análisis interno de una empresa competidora. No he escuchado la última parte, perdona. Sí, a veces te han pedido lo que es un análisis como para la propia empresa, pero íntegro de una empresa competidora. Sí, 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 sí. Bueno, a día de hoy la mayoría, mira, os puedo decir, el sector banca, el sector aseguradoras y partidos políticos se fijan casi más en lo que está pasando con los otros que en ellos mismos. O sea, que hay proyectos que son exclusivamente de quiero saber qué está pasando en torno a X porque me interesa porque en base a eso hago yo otra cosa, ¿no? Y son sectores, eso, bancas, aseguradoras, partidos políticos que se mueven mucho por entender, sobre todo, competencia. Gracias. ¿La gente? Están muy callados hoy, ¿eh? Cuando acabaste la carrera, ¿te especializaste en algo? ¿Crees que hiciste algún máster o algo para dedicarle a lo que te dedicas? No, en mi caso no he hecho todavía ningún máster, es algo que sí que contemplo, pero cuando tenga todavía algo más de experiencia profesional, pero no, yo no. Bueno, le voy a hacer yo una pregunta, ¿y en inglés cómo de importante ha sido en todo este camino? Muy importante, yo, es súper importante, de hecho, en mi día a día trabajo la mayoría con empresas españolas, mi compañía es francesa, pero es que utilizamos en inglés para todo, para las presentaciones, para cualquier tipo de reunión, incluso muchas veces en reuniones en España con clientes, se hacen en inglés, o sea que yo siempre lo digo, hay que darle caña a los idiomas porque luego es muy importante. Eso quiere decir que las vacantes esas que han comentado o que pueden haber en China habitualmente requieren idioma, alto. Sí, todos, inglés, requieren todos y si tenéis francés o portugués, mejor. Vamos. Pero con inglés vale, Ya estáis siendo el ámbito, ya estáis siendo el ámbito. Más cositas. Las prácticas, han dicho que tenéis sede en Madrid y Barcelona. Sí. Serían en el remoto entonces, ¿no? ¿Cómo? Serían en casa, Por ejemplo, o sea, en teletrabajo, por ejemplo. Bueno, depende. Ahora, por ejemplo, tenemos a bastante gente en prácticas que sí que están con nosotros en Madrid. Eso sería verlo, no hay problema, pero eso lo podemos hablar si luego tuviese que ser en teletrabajo. Vale, gracias. Bueno, sobre las herramientas, sí, ¿qué os ha parecido? ¿Cuál es vuestra opinión? Habéis visto que nos están monitorizando todo lo que hacemos, ¿no? ¿Y qué os parece bien? Hombre, a ver, como empresa, sí, como usuario, pero... ¿El usuario también acepta? Bueno, o sea, sabe perfectamente que cuando se está publicando que estoy en este sitio, se sabe por todas las empresas que están sentidas ahí. Entonces, pues, al final es como que la acepta, No se lo cuida. Bueno, pues no le he hecho las putas. La puta ya está saliendo de las putas saliendo de las putas. Más cosas. ¿Qué puede empezar? No solo es estar callado, sería, no te digo yo, pero hoy es fantástico, callado. Bueno. Pero una cosa, a ver, supongo que sí, pero cuando hacéis un estudio y esto que hacéis, ¿necederais pedir una licencia, ¿no? ¿O qué? ¿O accedéis a los datos de los consumidores de 6.0? Pues, muy buena pregunta esto, nos lo preguntan los clientes que os vamos a hacer todos los días. Nosotros tenemos acuerdos con lo que son las redes sociales, tenemos un acuerdo con Facebook, tenemos un acuerdo con Twitter, con Instagram, etcétera, y como sabéis, al final estas compañías de lo que se nutren y donde sacan el money es de vender los datos. Entonces, nosotros somos una de esas compañías que al final compramos, ¿no? esos datos, o sea, nos proveen los datos directamente Facebook, etcétera. Y somos en todo momento GDPR compliant, que esta es la ley, ¿no? Que protege al final los datos de los consumidores y demás, pero si vosotros tenéis una cuenta pública en Twitter y hacéis cualquier tipo de comentario y demás, eso es legítimo, o sea, tenemos, por ley, ¿no? Podemos hacer uso de esos datos. Otra cosa es que, por ejemplo, vuestra cuenta sea privada. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta privada en Instagram y ahí ni Digimail ni ninguna otra compañía puede estar monitorizando lo que yo estoy publicando porque es privada. Pero en el momento que tenéis algo que sea público, estáis ya aceptando que esos datos se puedan tratar. Pero entonces, la información de esas cuentas privadas la vendes y puede ser muy importante, Exactamente, sí, eso es uno de los problemas que no podemos hacer nada, ¿no? Porque ahí ya no depende de nosotros, depende de la política que tiene Instagram o cada red social que no nos deja acceder a esos datos. Entonces, efectivamente, las marcas son conscientes de que, aunque recolectan mucha información, hay un porcentaje que están perdiendo porque no podemos acceder por privacidad de los datos. Así que esperamos por el futuro de la compañía que Instagram, Facebook y demás no nos cierren todas las APIs en este caso. Pregunta, y una pregunta, si el preso es cliente de Facebook, ¿cómo? o que es una de los clientes? ¿Cómo? ¿Tú las acceder a las marcas las que buscas y para los otros? ¿O alguna vez que has tenido a la que se necesita buscar? Ah, no, no. Yo cuando digo que nos buscan las marcas, para mí el 80% somos nosotros quienes vamos detrás de las marcas, ¿no? De hecho, yo me encargo muchas veces de hacer esa prospección que a mí personalmente me gusta mucho, lo veo muy estratégico, ¿no? Entonces, yo soy la que muchas veces toco a la puerta dentro de, bueno, en el sentido figurado, ¿no? Y le digo a la marca, oye, que sepas que, pues, yo que sé, has lanzado esta campaña de marketing y resulta que ha generado un sentimiento, no sé, negativo por XXX. Y la marca dice, ostras, me interesa. Y ahí es cuando te escuchan. Entonces, sí que es verdad que tenemos un departamento de marketing que se encarga de hacer una serie de acciones, ya sea eventos, gestión de contenido y demás, que es como un gancho para que las marcas piquen, ¿no? Y muestren ese interés. Y luego, por otro lado, está más la parte comercial, el departamento de ventas, el que nosotros, que es donde yo formo parte, tenemos que crear ese engagement de las marcas nosotros mismos. Vaya. Yo quería preguntarte más o menos qué consejo hayas tú ahí en que empiezas las prácticas o ya que estás en la empresa, ¿qué crees tú que buscan principalmente en una persona que va a empezar las prácticas? Pues mira, yo tengo ahora cargo a dos personas que están en prácticas y lo único que busco es actitud. Busco una persona que tenga un montón de ganas, que venga todos los días con energía. No espero que, que sepan nada de redes sociales, que sepan nada de ventas, de marketing, nada, porque al final son prácticas. Solo quiero a alguien que tenga una actitud que sea positiva y que pueda contagiarlo. O sea, que vea que tiene ganas de aprender, que no haya una mala cara, que, bueno, pues que al final sea alguien curioso, que eso, que venga con ganas. Y yo creo que en general parece una tontería, ¿no? Y es como muy obvio, pero luego cuando estás ya en el día a día es difícil tener esa, esa actitud siempre, ¿no? Porque no siempre todo es fácil, no siempre todo sale bien y yo de alguien en prácticas que tenga muchas ganas de aprender, que venga con actitud y que tenga proyección. O sea, que alguien que entre en prácticas pero que me diga, Ana, que sepas que yo empiezo ahora en prácticas seis meses, pero quiero que si a los seis meses cumplo con mis objetivos pueda conseguir esta plaza de indefinido o lo que sea, ¿no? pero alguien con proyección también. ¿Más cositas? Para dedicarte a la parte comercial de una empresa de investigación de mercado, ¿realmente tienes que tener conocimientos de análisis de datos, estadística y demás? A ver, para dedicarte a la parte comercial no creo que sea esencial, o sea, todos los conocimientos que puedas tener de cuantas más cosas, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque va a ser muchísimo más fácil para ti. Yo, esto es opinión personal, para dedicarte a la parte comercial lo más importante también es la personalidad que tengas y la actitud, ¿vale? Porque alguien que esté en el departamento comercial va a lidiar, si no todos los días, casi todos los días con que te digan que no, por mil razones, no porque sea tu culpa, ¿no? Entonces tienes que tener mucha persistencia, como se dice, ¿no? De, oye, pues todos los días ser súper constante y lo mismo que decía antes, una actitud muy positiva y tener también como ser muy competitivo y ya no digo competitivo con otros, sino competitivo contigo mismo, ¿no? Porque al final en un departamento comercial seguramente vas a trabajar bajo objetivos y te estén midiendo el departamento comercial es muy fácil de medir la rentabilidad porque al final eres un número, eres lo que estás generando, lo que estás metiendo a la empresa. Entonces, tienes que ser muy competitivo contigo mismo de saber, oye, pues que tienes este objetivo al mes o este objetivo al trimestre y quieres superarlo. Entonces, como no veo tan importante la parte de conocimientos que cuanto más tengas muchísimo mejor, sino la parte de actitud. Creo que ventas, la parte comercial es algo en lo que no puedes tener éxito si no tienes un tipo de personalidad o una actitud, más que personalidad, ¿no? Sino una actitud muy encaminada a eso, a ser muy persistente, muy constante y competitivo. Vaya. ¿Más cositas? Nosotros se asustan un poco. No, lo que pasa es que se pide mucho, se pide mucho de actitud, de formación, es lógico, la competencia es grande y hay mucha gente en todo lo alto. Pero bueno, la gente te ha gustado el sorte, o la gran desgracia, de que son la primera camada, digamos, de personas de grado en marketing, de gente de grado en marketing, que bien. A mí me parece esto estupendo. Yo cuando me lo dijiste, Franco, dije, jo, pues a lo mejor si en mi época hubiese habido el grado en marketing, yo también me hubiese apuntado. Creo que tenéis muchísimas salidas profesionales, al menos dentro de lo que es en mi sector, ¿no? Donde yo me muevo. Las personas al final con las que hablo, todas tienen una formación, ya sea en publicidad, en marketing, en todo en ámbitos muy digitales y muy nuevos que están súper relacionados con el marketing. Con lo cual, el día de mañana yo os animo que contactéis conmigo o incluso os digo con mis competidores también porque podéis tener un hueco, ya sea como prácticas o bueno, lo que sea, pero tenéis, estáis muy bien enfocados para lo que se avecina en el sector laboral. Si no tenéis más preguntas, os podemos despedir si no tenéis de este lado y yo voy a agradecer, por agradecerte tu tiempo. Sabes que es un poquito complicado toda esta situación, que estás lejos, que no tenemos, no te iba a decir muchos presupuestos, pero no tenemos ningún presupuesto para invitar ahora mismo. Normalmente, cuando los grados van avanzando, luego hay más posibilidades de poder invitar. Te invitaremos para que vengas a ver a tu familia si ya tenéis por aquí porque la verdad es que creo que es una charla muy constructiva, muy útil y sobre todo que la está recibiendo de una persona mucho más cercana a ellos que yo y que además se están viendo en un futuro a medio plazo muy claro, mucho. Así que espera seguramente que te vayan a contactar y bueno, te molestarán. Tú lo has ofrecido. Sí, 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 sí. Yo encantada. Me podéis agregar a LinkedIn y hablamos lo que necesitéis. Muchísimas gracias Ana María. A vosotros. Todo muy bien. Gracias. 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 Gracias a Ana. Gracias. Bueno, chicos, sin más, cerramos la comunicación.